Bueno, 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 hola. Ay, doctor, ya, ya puedo hablar. Pues, ¿qué tenía? Asma. ¿Asma? Sí, asma ha mamado mucho. Llegaron, llegaron dos así, ¿no? Dos, dos, así. Ya. Llegaron a una feria y de repente se fueron hasta donde estaba el carrusel de caballos y dijo una, me quiero subir a los caballos. Dijo la otra, pues, súbete. Pero me da miedo. Súbete. Pero ¿qué tal si me tira el cuaco? ¡Súbete! Se subió y ahí va, ¿no? Mira, agarró confianza y hasta sin manos. Iba agarrada del tubo, pero con la trompa, así. Dos vueltas dio. A la segunda vuelta, madre se cayó. Llegó la otra y dijo, oh, ¿te dolió? Dijo, sí. Sí, me dolió. Me dolió mucho. Dos vueltas di dos. Y no me hiciste así. ¡Ah! ¡Toni! 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 ¡Muy bueno! A ver, a ver, mechuga. Este va a ser muy rápido. Esa es una adivinanza. Es muy bonito para todos los niños que nos están viendo. Ay, qué pena. ¿Ustedes saben qué tiene Woody en su celular? Woody en su celular. Woody, el vaquero, en su celular. Ah, ¿qué? Y Morita. Tiene un mensaje de voz. ¡Ah! ¡Para mí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si ya saben cómo soy, ¿a qué? Me invitan. A ver, recordando cuando me iniciamos, a ver, para ti, Jordi, es melón y melán. Melón y Melámez fueron al espacio, Melón vio la Vía Láctea y Melámez el hoyo negro. Oye, ¡me encantó! ¡Vamos! ¡Por aniversario! ¡Por aniversario! ¡Muy bien! Esas sí son fuertes declaraciones. Esas sí son fuertes declaraciones. ¿Qué culpa tiene uno del que era del color? No, el hoyo cafecito, cafecito. A ver, a ver si me acuerdo porque no soy tan bueno para los chistes, pero no soy bueno. Pero de repente van dos personas millonarias en medio de sus casas y en la casa tiene muchísimos jardines. Van en su carrito de golf yéndose hacia el garage, hacia la casa, y de repente le dice, ella le dice, mi amor, ¿te acuerdas? ¿De qué hablas, mi amor? ¿A qué te refieres? Ay, mi amor, ¿no te acuerdas? Atrás de esos arbustos, ¡ay, mi vida! No creí que lo recordaras. Claro, mi amor, fue la primera vez que hicimos el amor aquí en tus tierras, en tus hectáreas. Ay, mi vida sí, fue fantástico. Oye, ¿no crees que será un buen momento para recordarlo, para regresar? Vamos tiempo atrás, hagamos una locura, rompamos los paradigmas, los estereotipos, rompamos todo eso. Sí, mi amor, me parece lindísimo. Vamos, se estacionan y tal, van al arbusto de atrás, ¡pum! Evidentemente la señora, ay, tal, y quitándose la ropa finísima y todo el rollo. A ver, permíteme, mi amor, se dice, sí, tal, ya se quita todo, ¡órale! Y le empiezan a poner, ¿no? Tras, 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 y de repente ¡pum! Llega la gente de seguridad en la casa y dice, ¡a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Se me para ustedes dos! ¿Qué es esto? ¡Puercos, cochinos! Y dice, ¡ay, ay, ay! Dice, ¿no sabe quién soy yo? Soy el dueño de esta casa, yo soy quien te pago. Señor, discúlpeme, por favor, lo confundí. No, no, no. ¿Sabes quién soy? Sí, señor, discúlpeme, por favor. Me dice, no, por favor, disculpa usted, pero esta pinche vieja, si no la llevamos, porque van tres veces que la agarramos esta semana. ¡Ven, Ricardo, a verlos! ¡Ay! 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 A ver, Celia. Que haya de todo, que haya de todo. A ver. A ver, ya ven. Está, eh, está Jordi, ¿no? A ch... Conmigo me digo que si lo yo negro, que si yo, que si yo. Estrafónico, ¿no, Jordi? Y entonces, pues, va al doctor y le dice, doctor, no sé qué me pasa, pero llevo días así. A ver, abra la boca y abre la boca y dice... Saca un pelo, ¿no? A ver, hable, ya. Bueno, bueno, ¿no? No, todavía no, ¿qué pasa? A ver, abra la boca otra vez. Un pelo, dos pelos, tres. A ver, pues, ya. Hable. Bueno, bueno, bueno. Hola. No, doctor. A ver, abre la boca. Agarra así. Pero una bola de pelos así, la saca. Dos bolas de pelo, tres bolas de pelo, cuatro. A ver, ya. Hable. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Hola. Ay, doctor, ¿ya? ¿Ya puedo hablar? Pues, ¿qué tenía? ¿Asma? ¿Asma? Sí, has mamado mucho. ¡No! ¡Ándale, yo sí! ¡Ah! ¡Ah, está preciosa! ¡Muy bien! ¡Ah, está preciosa! ¡Eso lo tuve! ¡Qué fuerte! No, ese no va a ser mi nuevo favorito, lo voy a apuntar. Último, último. No puedo dejar atrás los chites de viejito, son muy buenos. La viejita fue con el ginecólogo. Y eso, esa señora la puso ya acomodada ahí en el sillón. Le quitó los calzones, todo el rollo. Empezó el doctor a revisarla. ¿Con anillos? Traía anillos. ¡Guau! Empezó primero el doctor así, y la viejita hacía... Las caras. No puedo. Y de repente le suena el puto celular al doctor, cabrón. Permítame tantito. ¡Bueno! ¿Qué onda la pinche Jota Jota? ¿Sí? ¿La dirección para llegar con Jordi? Eso es muy fácil, güey. Sí, mira, te vas todo periférico. Todo, todo, todo periférico. Todo, todo, todo. Sí, ahí. Donde veas la plaza, se va a ver... La plaza se va a ver grandota, sí. Alta también está, sí, Simón. Bueno, vas a pasar. Llegas al segundo piso. Sí. Hay topes. Sí, 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 sí. Sí, te vas hasta el súper ese, güey. ¡Súper! ¡Súper! Ahí vas a llegar, güey. Ahí te esperamos. Te esperamos a las dos y media, Jota, porque siempre llegas tarde. ¡Dos y media! ¡Dos y media y punto! Digo, disculpe, señora. Digo, doctor. ¡Doctor! ¿Me podría repetir la dirección? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse. Porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo. Este, pues, contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí, tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve. Pero, evidentemente, suscrito aquí, en el canal de Unicable, lo vas a tener. Así es que, bueno, material exclusivo. Suscríbete. Activa la campanita ya. Unicable YouTube.